Contrata los servicios de la Cámara Parrandera al 69425542 o al 6674-3213. Hasta donde suena una lata, ahí está la Cámara Parrandera del Negro del Acordeón. La Cámara Parrandera del Negro del Acordeón La Cámara Parrandera del Negro del Acordeón Yo no te quiero ver sufrir mi amor porque no está bien Que tú me quieras tanto a mí yo sin corresponder Y le pregunto al corazón por qué esto ha de pasar Y me dijo que no hay traición porque no hay a quien culpar Música Yo sé que en tu verdad me quieres tanto que no me quedan dudas de tu amor Ay, pero mi sentimiento ha ido cambiando Pero quiero cansarte más solo Música 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 ¡No, no, no, si apagamos! ¡Sí! 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 Romeo ¡Oh, no, no, si apagamos! ¡No, no, si apagamos! ¡Gracias! 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 A mí tenia ilusión con tuyo encanto En el mismo mundo lleno de pasión Y te pido que no me quieras tanto Perdón, no puedo ya marchar mi error ¡Gracias! 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 Yo sé que tú en verdad me quieres tanto Que no me quedan dudas de tu amor ¡Ay! Pero mi sentimiento ha ido cambiando Que no quiero causarte más solo ¡Fuera! Fue, fue, fue. ¡Fue, fue, fue, fue Fue mi, fue, 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 fue. Déjame cantando Mis canciones con mi amor Dios No me quiera santo Que yo no merezco tu amor Déjame cantando Mis canciones con mi amor Dios No me quiera santo Que yo no merezco tu amor Eres un encanto Y tienes noble corazón No me quiera santo Que yo no merezco tu amor Eres un encanto Y tienes noble corazón Que yo no merezco tu amor Que yo no merezco tu amor No me quiera santo Que yo no merezco tu amor Que yo no merezco tu amor Eh, ve la tarde Oh, hay, ve la tarde Que yo no merezco tu amor Música 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 Música